Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Quiero plantear unas reflexiones. De primero, ¿por qué no firmé la ponencia? Segundo, ¿por qué voy a votar negativo la ponencia? Y tercero, quiero dejar sentado, Presidente, que a usted también le correspondía haber coordinado con el Presidente de la Cámara de tal manera que se asegurara que si había diferencia entre lo que aprobaba el Senado y lo que aprobaba la Cámara, pudiéramos conciliar en la madrugada. Me parece que este de los proyectos de ley de mayor participación que pueda tener el Congreso y sería muy triste simplemente que por un condicionamiento de tiempo el proyecto de ley en el Senado no tuviese el debate de las proposiciones que correspondan. Me parece que eso es antidemocrático y eso viola a todas luces el ejercer nuestro derecho también, a pesar de que lo podemos votar negativo, el ejercer nuestro derecho de plantear proposiciones y de discutirlo. Quiero presentar una diapositiva de por qué son mis observaciones al proyecto de ley de presupuesto. Lo primero, nuevamente este presupuesto maneja un ilusionismo de ingresos y voy a demostrar por qué, como se lo he expuesto a las comisiones conjuntas y al Gobierno. El Gobierno, como se dice vulgarmente, le ha metido los dedos en la boca al Congreso con los escenarios optimistas que han planteado. Yo le informo a la plenaria que acabo de llamar al Presidente de la Cámara a pedirle el favor y me informa que levantó hace 10 minutos. Fue lo que me informó. Acabo de hablar con él. Eso suena encerrona, Presidente. Me da mucha pena que eso suena encerrona. Yo sí creo que usted y el Ministro de Hacienda han debido preocuparse de que el Senado tuviera sentido esta sesión. Porque está trayendo a los senadores que van a votar el sí, prácticamente que lo voten como bien. O sea, qué posibilidad de ejercer el derecho como senadores tiene ninguno. Lo que vamos a votar es, por el no al menos, tenemos la posibilidad de contraargumentar. Pero los del sí, prácticamente lo van a pupitrear. A mí se me parece que ahí sí hay una falta suya y del Ministro de Hacienda delicada. Pues claro, porque han debido coordinar, Presidente. Usted corrió la sesión para la una de la tarde cuando se había previsto que podía ser en la mañana y que facilitaba. Eso hubiera facilitado el diálogo.